Se hace viral una nueva denuncia mediante las redes sociales. Esto acaeció en el municipio de Mexicano, departamento de San Salvador, específicamente en la residencial Nueva Metrópolis. ¿Quieres hacer el vídeo? Pues aquí está. ¿Llamar a la policía ahorita? ¿Llamar a la policía? ¿Llamarlo porque todo está robado? La gente loca. ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a la policía? Sí, permítanme. ¿Se está en la calle? ¿Llamar? ¿Qué pasa? ¿La señora? ¿Qué es loco? ¿Se equivocaron? Bueno, ahí está. Es importante destacar que se está pidiendo el tres Doritos después por este acto de intolerancia. Si ustedes ya saben qué hacer, hagámoslo viral. Así que, está en tus manos. Manuel El Chino Flores, candidato presidencial, nuevamente arremete en contra de los generadores de contenido. YouTuber, feibuqueros, tiktoker, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Bueno, dejemos que él hable. Y es la verdad. Y han finalizado las obras que el FMLN dejó y a algunos les molesta, pero es la verdad. O sea, no se puede hablar en mal de un pétalo porque ya se marchita. No puede ser eso. Ajá. YouTuber y feibuqueros, déspotas, misóginos, cobardes, pícaros, todos esos que pueden al gobierno son ángeles. Y pueden decir lo que quieran. YouTuberos cobardes, YouTuberos cobardes que hacen señalamientos y acusaciones sin pruebas. A esos no les hacen nada. Y no es tan fácil enfrentar en materia propagandística a este gobierno. Todos los días son miles de dólares que utilizan en radio, televisión, en prensa, YouTuberos, feibuqueros, entrevistadores, analistas pagados y de todo. Y todos contra el frente. Hablando porquerías. Y hasta sacerdotes hablando que la única propuesta mía ha sido un capirucho irresponsable. Si soy el único que ha hecho siete propuestas a la nación. Si han prestado una campaña. Estamos hablando ya de los tiempos de Caifás. Parecen Caifás. Pegado al imperio, al poder supremo, pues, que fueron los culpables para que justificaran a Jesús. Caifás y toda esa mancha de pícaros que en aquella época vendieron a Jesús. ¿Verdad? Así siguen muchos. Pegados al poder porque les gusta el poder. Por lo tanto, todo lo que un gobierno haga, cualquiera que sea, no es de agradecerles. Porque lo que se hace por el pueblo es administrar sus fondos para llevarle a la gente empleo. No para quitarle el empleo porque no está con usted. O porque no habrán bien de usted. Ni para pagarles a famosos YouTuberos, Facebookeros, TikTokeros. Que lo único que hacen es adular y adular y adular. Y no producen nada para el país. Ese tipo de denuncia. Hay mucha gente que no la hace porque la meten presa o lo despiden de sus trabajos. Y yo les repito, metan el preso a mí por estar diciendo esto. Investíguenme por estar diciendo esto. Pero en las redes están esas denuncias. Ese es el peligro del autoritarismo. Por esa razón, mi propuesta, perdón, es que funcionen los tres órganos del Estado como tres poderes por separado. Así son las cosas. Así son las cosas. Sí, ahí está. Manuel El Chino Flores se fue con patada al pecho contra los creadores de contenido que, según él, lo atacan mediante las redes sociales. También tú ya sabes qué hacer, como en los anteriores vídeos, ¿verdad? Rolarlo. Fuerte abrazo y hasta la próxima.